Quiero agradecer puntualmente a Duilio Sensen, que se destacó con el espectáculo que hizo con todas las guitarras, con las chicas, el domingo de la semana pasada, cuando la lluvia nos castigó. Quisiera darle un fuerte aplauso para él y en todo su esfuerzo. Quiero también destacar la presencia que hoy nos acompaña Guillermo Mancilla, que es el director también de la banda del Liceo Militar, que nos acompañó el viernes de la semana pasada, cuando fue la que inauguró. Y por último comentar como iniciativa, que estuve conversando con Guillermo y nos hemos hecho amigos, de que en San Carlos tenemos la idea de ver la forma de cómo poder hacer una banda. Así que vamos a buscarle la vuelta, como para poder unir la gente que realmente sabe de música, la parte municipal, intentaremos nosotros unir partes y acercar para que se pueda crear una banda de una. Así que con Guillermo estuvimos conversando, vamos a ver si la semana próxima empezamos con esta idea. Bueno, desde ya muchísimas gracias y gracias al Pampa y como siempre, a full. ¡Gracias!